hola estimados amigos del deporte les saluda gabriel en esta oportunidad vamos a revisar un excelente producto para fortalecernos de hacer ejercicio es el gimnasio en casa de la marca gonnex el aparato tiene un sistema de gimnasio todo en uno la base de entrenamiento del ejercitador es utilizar varios accesorios de entrenamiento como son la base una barra de empuje un rodillo de abdominales y bandas de resistencia de entre 30 a 50 libras esto puede satisfacer varias de tus necesidades de entrenamiento sin necesidad de un equipo voluminoso y máquinas de una sola estación del yin la base de la estructura es anti deslizante y segura puede soportar una presión máxima de 300 libras el equipo tiene múltiples hebillas para ayudar a ajustar la dirección tiene una almohadilla de espuma con correas de seguridad para impedir la presión de la barra y evitar que se deslice en el hombro y la espalda el enlace de compra está en la descripción del vídeo viene con un manual de instrucciones para ejecutar los ejercicios el cual tiene 43 páginas de indicaciones para un trabajo de fortalecimiento en el documento de ilustraciones hay más de 70 movimientos que pueden realizarse para diferentes niveles de entrenamiento como son principiantes intermedios y en parte para avanzados el kit de entrenamiento portátil gonnex está equipado con bandas de resistencia de entre 30 a 50 libras consta de rodillos de abdominales tiene una barra con tres secciones la que posee diferentes niveles de entrenamiento para ejercicios funcionales de cuerpo completo el vídeo de enseñanza del fitness godness puede satisfacer algunas de las necesidades de los deportistas fitness con diferentes experiencias que pueden ayudarte de manera eficiente se puede usar donde y cuando quieras el equipo de entrenamiento gonnex es plegable y portátil y está equipado con una bolsa de almacenamiento de gran capacidad en el equipo de gimnasio en casa gonnex puede ayudarte con tu preparación física este implemento se lo recomienda para personas que desean hacer ejercicio y no tienen mucho tiempo y espacio para ejecutarlo y de esta forma cumplen su función correctamente para practicantes y deportistas avanzados es necesario el trabajo de pesas con resistencias externas y aparatos más grandes este implemento tiene una gran valoración en la plataforma de amazon ya que tiene 4.5 estrellas sobre 5 con 669 calificaciones por los compradores que es muy buena la verificación que ha obtenido el costo es de 189 dólares bien amigos con esto hemos analizado este implemento cualquier duda o pregunta lo pueden poner en los comentarios el enlace de compra de este producto está en la descripción del vídeo también pueden visitar nuestra página web de la tienda online con la siguiente dirección www para la panza punto top no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones hasta luego amigas y amigos del deporte chao